Hola a todos, bienvenidos a la cápsula semanal de inversiones de BSI Corredor de Bolsa. Esta semana vamos a tocar los buenos desempeños bursátiles que hay a nivel internacional de la mano de la menor aversión al riesgo en los mercados financieros. Tenemos un tremendo desempeño a nivel internacional, la Bolsa de Estados Unidos está rentando un 6,9% en los últimos 5 días e incluso el Ipsa se ha acoplado a este buen desempeño internacional subiendo más de un 6%. Ha disminuido la aversión al riesgo a nivel internacional respecto al conflicto Rusia-Ucrania, pero también se han moderado los discursos y sobre todo las sanciones que han aplicado Unión Europea y Estados Unidos. Eso en gran parte está integrado dentro de los riesgos del mercado en este minuto. Se están concentrando la mayoría de los inversionistas a lo que tienen que hacer los bancos centrales. Tuvimos la Reserva Federal la semana pasada, tuvimos el Banco Central Europeo y los bancos centrales en Latinoamérica también han sido un poco más hawkish, un poco más agresivo en la subida de tasa de lo que está haciendo la Reserva Federal o incluso el Banco Central Europeo. Para la semana los datos económicos van a estar concentrados al día jueves, en donde vamos a tener los datos de PMI de manufacturas, servicios, tanto de Estados Unidos como de algunas otras economías. Estos datos son muy importantes porque cíclicamente permiten adelantarnos a un crecimiento económico en los próximos 4 o 6 meses. A nivel local tenemos el IPSA rentando un 5,8% en los últimos 5 días, un tremendo desempeño para la bolsa local. Ha habido creación de cuotas a través del ETF de Chile a nivel internacional y eso permite identificar que hay inversionistas extranjeros que están entrando a la bolsa local en un corto plazo. Hay una disminución en la versión al riesgo a nivel internacional, pero aún así los mercados desarrollados siguen cayendo y eso permite que de alguna manera países en Latinoamérica se transformen como países refugios frente a esta crisis a nivel internacional. En cuanto a noticias de empresas, la semana pasada Entel anunció la venta de sus datacenters por 736 millones de dólares, donde 622 corresponderían a los datacenters en Chile y 74 millones de dólares corresponderían a los datacenters en Perú. Esto implicó un impacto de 16% de que alzan el precio de la acción. En cuanto a las etapas de este proceso, primero sería la venta de los activos en el lado de Chile, que comenzaría el segundo semestre de este año, y luego la venta de los activos en Perú. Esta transacción, además, implica un contrato de prestación de servicios donde Entel arrendaría los datacenters a la compañía que los compró. Y también es importante mencionar que esto tiene un impacto a nivel de utilidad antes de impuestos de 544 mil millones de pesos. Y, finalmente, reiteramos nuestra recomendación de sobreponer a la acción de Entel. Agradecemos todas las preguntas que nos han llegado, así que vamos a contestar la de un usuario que es en relación a las proyecciones de LIPSA. Básicamente nuestra proyección para finalizar el año 2022 está en torno a 4.800 puntos, pero nosotros tenemos un montón de metodologías para poder estimarlo. Hay una metodología que es tomando las utilidades de las compañías y empezar a proyectar el precio objetivo, y de esa manera nos acercamos cerca de los 5.000 puntos. Y la otra es tomando variables económicas macro y bajándola a cuánto debiese estar el LIPSA. Eso nos da en torno a 4.800 puntos. Pero tenemos que agregarle para este año 2022 que hay un efecto entre bolsas desarrolladas en donde hay una aversión al riesgo. Y esos flujos se están viniendo muy fuertemente a Latinoamérica y hemos funcionado de alguna manera como un efecto refugio. Por lo tanto, esos flujos no se pueden integrar dentro de algún modelo y eso nos ha ayudado también a mantenernos en la parte alta del LIPSA para este año. Bien, agradecemos e invitamos a ustedes a seguir a través de nuestras redes sociales y seguir haciéndonos preguntas que las vamos a ir contestando. Que tengan una muy buena semana.